En este debate hemos visto momentos muy importantes, por ejemplo, como Bildu directamente llama a los socios del PSOE a hacer lo posible para que Sánchez repita y aborde la agenda plurinacional. Vean el siguiente vídeo, amigos. Por eso esperamos que todos estemos a la altura del momento histórico que se nos presenta. Que todos actuemos con la suficiente altura de miras para no desperdiciar esta oportunidad. Poco ruido y mucho trabajo. Esta es nuestra fórmula para cumplir con la palabra dada a nuestro pueblo. Y voy terminando. Señor Feijóo, dijo usted en campaña que de ser presidente derogaría todas las leyes aprobadas por Euskal Herria Bildu. Bien, hoy siento decirle que será usted el que no pueda cumplir su palabra o su promesa. Es más, espero que esté preparado porque si tras esta semana continúa aquí representando a su partido va a tener que ver muchas más leyes, muchos más logros y muchos más avances que llevarán el sello de Euskal Herria Bildu también. Euskal Herria Bildu. Esta señora fue condenada por colaborar con Banda Armada. Es increíble. Es que... ¿Por qué no ponemos ya el destripador de representantes? Si es que solo falta eso ya. O a un caníbal que se coma ahí un niño delante de todo el mundo. Porque es que no se puede tener a peores malhechores del lado de Pedro Sánchez. Es que no se puede, señores. Es que ya que lo que quieren para seguir votando a esta gente. Pero vamos a seguir porque en todo esto vemos también como Rufián retrata a Pedro Sánchez. Y le dice que espera la amnistía y avisa. Si no hay, será complicado gobernar este país. Una amenaza. O sea, Sánchez puede estar muy callado. Pero da lo mismo. Es que en esta moción de investidura, quien ha hablado, amigo, quien ha hablado, han sido... ¿Quién ha sido? Sus pequeños Frankensteins. Sus monstruos. Los monstruos de Sánchez. Escúchenlo. Un poco aburrido. Más aburrido que ayer. ¿Habrá amnistía como piden los... ¿Cómo piden ustedes? Esperemos. Si no será complicado gobernar este país. Mira lo que dicen. O amnistía o será complicado gobernar este país. Es lo que amenaza. Pero ojo. Que otro de los aliados de Sánchez que nadie entiende. Como los vaticanistas directamente pueden apoyar a comunistas, a podemitas. A socialistas. Porque es que el PNU, amigos, siempre lo hemos dicho, es un partido traidor por naturaleza. Porque que me digan a mí una persona vaticanista, más de derechas que cualquiera de vos. Que le digan nada a sus líderes que van a tener, que van a votar a Sánchez para que le expliquen las políticas de igualdad de Irene Montero. Y las políticas económicas de Podemos. Este dirá, pero bueno. Pero aquí el señor Fijo también los ha retratado. Y escuchen lo que ha dicho. Es cierto, lo reconozco, que yo no tenía pensado contestar o bien. Y al final, pues, las cosas que he oído creo que no podía dejarlas sin contestar. Y por tanto, esa ha sido la razón por la que hice esta contestación conjunta. Y yo no discuto que su grupo esté perfectamente constituido. Que quede claro. Ahora bien, he intentado, y además sabe usted que es verdad. Porque estoy absolutamente convencido y porque lo siento que ustedes no tienen nada que ver con Bildu. Al menos hasta la fecha y guardo esa esperanza. Pero yo he lamentado ver como ustedes últimamente caminan muy aproximados. Y eso me entristece. Porque es malo para la libertad en Euskadi. Es malo para la libertad en el conjunto de España. Y sigo pensando que creo que un gobierno del Partido Popular sería mejor para Euskadi que un gobierno de Sánchez. Y estoy convencido que mucha gente que ha votado el PNV también lo cree. Salvo que ustedes digan que no. Pero aunque digan que no, no le van ustedes a cambiar la opinión a mucha gente que ha votado el PNV. El Euskadi Buro Batzán puede decir lo que considero oportuno. Pero los votantes tienen criterio propio. Y sería un gobierno, sin duda, en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un clínex. Estoy convencido que usted eso no me lo diría. Y en cambio se lo dice al señor Sánchez. ¿Quiere seguir siendo ustedes el clínex en los próximos años? Pues yo creo que es una frase brutal, señora Rubio. El PNV se está convirtiendo directamente en el clínex de Pedro Sánchez. Porque desde que ha llegado Pedro Sánchez en el poder, el PNV está perdiendo votos, está pidiendo poder. Ahora ya Bildu, en las últimas elecciones, sacó más votos que ellos. En definitiva, le está saliendo muy caro al PNV apoyar a Sánchez. Porque al final le está poniendo una fombra roja al PNV a Bildu. Porque con quien tiene como interlocutor Sánchez no es al PNV, es a Bildu directamente. Claro. Y bueno, es que están siendo víctimas de su, por decirlo en alguna forma, de su propia estupidez y de su propio espíritu traidor. El PNV tiene una historia lamentable, tiene una historia llena de traiciones, de miserias. Yo no sé, a veces me pregunto cómo después de todo lo que vivimos en la guerra civil, etcétera, etcétera, haya partidos que han decidido coger las siglas de partidos nada de irosos. Pero bueno, yendo al PNV ahora, es que el PNV está priorizando su odio a España por encima de sus creencias, de sus convicciones y de sus valores. O sea, solo el odio a España. Por encima eso de sus creencias, es un partido que realmente es un partido religioso, se está juntando con gente totalmente, pues bien, no ya atea, sino atea, militante, anticatólica. Pero claro, es un partido vaticanista. Es un partido de derechas en cuestiones económicas, se está juntando con comunistas. Bueno, es que ellos, es decir, los dirigentes, el odio a España les ciega. Pero yo no sé si a sus votantes el odio a España está por encima de todas esas cosas que el PNV se supone que representa. Con lo cual no me extraña que pierda y pierda votos. ¿Por qué? Pues porque claro, la gente vota al PNV porque piensa que sí, que va a mirar por toda su zona, por el País Vasco, pero bueno, que tampoco va a perder el norte de esta manera como para plantearse y ponerse contentísimo diciendo voy a conseguir la ingobernabilidad de España. Pues yo no sé si los votantes del PNV votaban para que consiguiera la ingobernabilidad de España. Yo creo que votaban para conseguir prebendas y prebendillas, que es lo que hasta ahora se ha estado haciendo, pero no para esto, porque no creo que sean tan insensatos. Entonces... ¿Y lo de Rufián directamente habla? Bueno, lo de Rufián es una vergüenza. O sea que Rufián... O hay anistía o no se gobierna España. No, no se va a poder, se va a gobernar muy difícilmente. Eso es una amenaza, una amenaza como a, pues eso, a disturbios civiles y a todo tipo de cosas. Yo no sé a qué se refiere, pero sería como para preguntarle, como para que los periodistas le paguen. ¿Quiere usted decir por qué es usted explicarnos por qué se va a gobernar tan mal? ¿Por qué va a ser la gobernabilidad tan difícil? ¿Porque ustedes van a armar mucho barullo en el Congreso? ¿O porque ustedes van a hacer cosas fuera? ¿Está usted amenazando a todos los españoles con disturbios sociales? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Porque verdaderamente es que me parece gravísimo. Es que son unos Frankenstein, son unos monstruitos, son unos auténticos monstruitos. Y lo malo en este tipo de cosas, que tenían que haber aprendido de la historia, es que cuando uno busca la inestabilidad de esa manera, al final es como el tren de la bruja y los escobazos les caen a todos también a ellos y que se acuerden de la guerra civil. Y como mucha gente que estuvo empujando y empujando para que se creara un conflicto bélico, cuando lo consiguieron luego no salieron tan bien parados. Sufrimos todos, pero los que lo montaron también. Y este señor que sepa, pues eso, que le pueden caer muchos escobazos como ranice un tren de la bruja.